¿Qué recursos puede ofrecerte la biblioteca para elaborar tus trabajos académicos? TFG-TFM Hola a todos. La Biblioteca de Geografía e Historia quiere enseñarte qué recursos puede ofrecerte para elaborar tus trabajos académicos. La Biblioteca te proporciona una extensa lista de recursos de calidad, facilitándote el acceso a la literatura científica de tu especialidad. CISNE es nuestro catálogo automatizado, la herramienta para acceder a la información. Desde la página biblioteca.ucm.es podemos hacer nuestras consultas. Si estamos interesados en consultar una revista, podemos localizarla en el buscador o pinchar en Buscar más, Revistas y echar un vistazo a nuestra sección de revistas electrónicas. Volvemos a nuestra página principal y si bajamos el cursor nos encontramos con el portal de Revistas Científicas Complutenses, debidamente ordenado por temática. Clicamos para regresar a nuestro punto de partida y podemos echar un vistazo al portal de Revistas Culturales de la UCM, donde se agrupan las revistas de divulgación cultural que se editan en formato digital en el seno de la universidad. Del mismo modo, os comentamos que tanto revistas como libros y documentos en diversos formatos se encuentran en muchas de nuestras bases de datos que veremos a continuación. Nuestro catálogo CISNE pone a nuestro alcance un gran número de bases de datos de gran prestigio. Accederemos pinchando en Buscar más y luego en Bases de datos. Si prestamos atención a la leyenda situada a la derecha de la página, observamos cómo algunas bases de datos están restringidas a usuarios UCM y otras requieren un acceso mediante conexión VPN. Por ello, os recomendamos que naveguéis siempre identificados y que os instaléis la conexión de red privada virtual. Igualmente, en algunos portales pueden solicitaros que os hagáis un registro de usuario. Como observamos, las bases de datos se presentan ordenadas alfabéticamente. No obstante, podemos establecer una serie de filtros que se encuentran en la parte superior de la página. Así, podremos limitar nuestra búsqueda por materia, por tipo de base de datos o por proveedor o vendedor. A modo de ejemplo, clicaremos en la J para buscar la reconocida J-Store. Nos pide que nos identifiquemos para poder realizar su consulta. Estamos ante una base de datos multidisciplinar, con revistas, libros, todo y a texto completo, sobre arte, historia, literatura. Es muy recomendable su consulta para encontrar información de gran relevancia. Regresamos a nuestra página principal de base de datos y en la columna de la derecha comprobamos que están las bases de datos de reciente adquisición o las que están en prueba. Si deslizamos el cursor hasta el final, llegamos a las más consultadas. Entre ellas se encuentran Dialnet de Libre Acceso, que es un portal que recopila y proporciona acceso a documentos publicados en España, en cualquier lengua o publicados en español en cualquier país. Regresamos nuevamente a la página de bases de datos más populares y nos encontramos con Eprinco Plutense. Acceso abierto es el repositorio institucional de la UCM. Su finalidad es recopilar y difundir la producción científica digital fruto de la actividad de los docentes e investigadores de la universidad. Aquí podéis encontrar TFGs y TFMs a texto completo que os pueden orientar a elaboración de vuestros trabajos. Volvemos a nuestra página principal de consulta de bases de datos. Y echamos un vistazo a Odilo, de Acceso Restringido. Se trata de una biblioteca digital para el préstamo de libros electrónicos, ofreciendo una colección de 1.500 libros de temática variada. También forman parte de este glosario Scopus o Web of Science, de gran relevancia entre la comunidad científica. Por otro lado, si tenéis dudas sobre el manejo de una base de datos, puede resultaros de ayuda que consultéis las guías de uso de los recursos. Para la búsqueda de libros, pincharemos de nuevo en Buscar más y luego en Libros. Una vez aquí, tenemos dos opciones. O bien localizar en el buscador del catálogo los documentos con este tipo de formato. O podemos navegar por la colección de libros electrónicos que aparecen ordenados por materias. Una vez más, os recuerdo que naveguéis identificados y que os instaléis la VPN para que el acceso a los libros electrónicos sea totalmente transparente, como si estuvierais en el propio campus. Clicaremos en Buscar más y luego pincharemos en Tesis digitales. Apreciamos una diversa variedad de portales para su consulta. Para las tesis españolas, podemos recurrir a Eprints Complutense, Dialnet, Tesis doctorales en red, Teseo. Sin embargo, si lo que nos interesa son las tesis extranjeras, también tenemos una extensa selección de sitios web. Una vez más, pincharemos en Buscar más. Y a continuación en Bibliografías. Este es otro enlace interesante para nuestras búsquedas de información. Aquí se encuentran las listas bibliográficas clasificadas por materias, por asignaturas de grado o por asignaturas de máster. Si pinchamos, por ejemplo, Bibliografías por materias y a continuación en Historia. Y seguidamente en Arqueología. Tendremos información sobre los sitios donde podemos encontrar documentos relacionados con este tema. Además, nos aporta términos relacionados que nos servirá para acotar aún más nuestra investigación. Y seguidamente, clicaremos en la colección digital Complutense. La colección digital Complutense engloba distintos proyectos, como el de la UCM y Google. Su trabajo conjunto ha permitido digitalizar la totalidad de las colecciones de la Biblioteca Complutense libres de derechos de autor, pudiéndose recuperadas tanto desde Google como desde el catálogo de la propia biblioteca. Damos de nuevo y nos encontramos con Hattie Trust. Este es otro portal en el que participa la UCM, junto con más de 80 de las principales bibliotecas académicas y de investigación, incluidas la Library of Congress, la Universidad de Harvard o la de Yale. Su objetivo es la preservación y la accesibilidad de sus fondos. Nuestra Universidad contribuye en este proyecto con colecciones como Incunábula Complutense, la cual contiene una selección de libros impresos en el siglo XI, conservados de la Biblioteca de la UCM, o con Manuscripts, que nos ofrece la consulta de una selección de manuscritos de los siglos XIV al XVI. Regresamos a la colección digital Complutense y observamos que forman parte de esta biblioteca el archivo de Rubén Darío, la Biblioteca Digital y Oscórides, cuyo fondo bibliográfico es de gran valor para la historia de la ciencia y de las humanidades, el archivo institucional de Prince Complutense, que ya hemos citado anteriormente, al igual que el portal de revistas científicas Complutenses, o el archivo histórico del PC, con unos 800 negativos digitalizados, procedentes del archivo del Partido Comunista y referentes a distintos momentos de la Guerra Civil Española. Y finalmente, tenemos la colección de dibujos antiguos de Bellas Artes, que se trata de un conjunto de unos 285 dibujos de un periodo comprendido entre 1752 y 1914. Sus autores son antiguos alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Contemplar esta colección es hacer un recorrido por la historia de la formación académica de notables artistas españoles de los siglos XVIII y XIX. Y así, llegamos al final de esta exposición. Espero que este tutorial os haya sido de utilidad. Un saludo para todos.